Según el alcalde Juan Carlos Cárdenas, quien recorrió varios de los sectores afectados por los derrumbes, se activó un plan de contingencia mediante el Comité Municipal de Gestión del Riesgo para aprender las acciones inmediatas que garanticen la vida e integridad de las personas que residen en la zona. Donde hemos tenido un reporte de cerca de 25 familias afectadas en el reporte de estos momentos. Hemos esta mañana establecido un Comité Municipal de Riesgo donde decretamos la calamidad pública de la ciudad. Esto incluye todas las comunas y también incluye los corregimientos porque tenemos reporte de igual manera de una serie de vías que están en estos momentos taponadas. Estamos trabajando coordinadamente con la Defensa Civil, también con la Policía, el Ejército, la EMAP, el EMPAS, apoyo también a la CMB, todos de alguna manera muy atentos para algo muy importante. Este es el gran mensaje, proteger la vida de los bumangueses. Ese es el gran objetivo. Por su parte, el Comandante Operativo de Bomberos de Bucaramanga, Capitán Jorge Peña, lidera las intervenciones de los organismos de socorro en esta zona vulnerable de la capital santandereana. Hay simultáneamente cuatro puntos que atender. Ya está desplazándose maquinaria para lo que tiene que ver en el tema vial. Se está haciendo intervención de algunos árboles que representan riesgo. ¿Por qué este sitio es el de mayor afectación? Se determinó que la mayor cantidad de lluvia se presentó hacia este sector. Por eso la afectación que estamos viendo de esta magnitud. Finalmente, las autoridades le hicieron un llamado a las comunidades a estar alerta ante eventuales aguaceros, particularmente en las horas de la noche, para tomar las acciones pertinentes y evitar situaciones que lamentar. Gracias. 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 Gracias.